momento de ponerme a grabar un video y miren quién está en mi sitio el día de hoy te voy a mostrar dos productos nuevos en su marca de bisú uno es un lápiz para cejas y el tono es moca chino y es un lápiz de cera el siguiente es un plumín rellenador para cejas igual de la misma marca y el tono es rubio oscuro vamos a andar probándolos a ver qué tal salen estos productos para comenzar con este vídeo necesito que a este ojo no le tomen tanta importancia porque me llora demasiado y literal me cuesta mucho trabajo traer las pestañas postizas así es que en este si logré que estuviera quietecita conseguido el pegamento que no tenga látex a lo mejor es por eso la verdad no lo no lo he probado pero igual este ojo no le hagan caso el producto que voy a utilizar va a ser este lápiz de bisú que es un lápiz en cera y como les dije el tono es moca chino fue el color más similar que pude encontrar a mi tono ya que había un color más oscuro que es café de olla y un color todavía más oscuro y este fue como el más clarito como pueden ver el lapicito viene con su peine citó este peine citó sirve para peinarnos muy bien nuestra ceja de esta manera lo primero que voy a hacer es peinar mi ceja hacia abajo y con el lado que viene siendo la puntita de cera lo que vamos a hacer es darle forma dejen me arrimo un espejo porque si no voy a hacer aquí un show y lo que vamos a hacer es darle forma lo que nos pasemos ahorita lo vamos a arreglar solamente le estoy dando algo de forma aquí en la parte de arriba así de esta manera y ahora voy a hacer hacia arriba mis bellitos y voy a tratar de darle forma aquí en la parte de abajo recuerden que es importante no llegar hasta acá porque se trata de que se vea lo más natural que se pueda la ceja lo vuelvo a peinar otra vez hacia arriba esto que me pasé de aquí ahorita lo voy a componer solamente le estoy dando la forma quiero que vean que el color si es pigmentado la verdad es más fácil hacerte una ceja con un lápiz y es más rápido si tienes prisa te va a quedar bien tu ceja una vez que ya logré esto lo que voy a hacer ahora es que voy a probar el rellenador de cejas con este lo que voy a tratar es darle como una forma más fina entonces voy a cambiar de este lapicito por el rellenador de cejas y bueno el rellenador de cejas es este de aquí este es el rellenador de cejas el tono es rubio oscuro la puntita es fina como si fuera un delineador para los ojos literal es igual del mismo tamaño que un delineador de la misma marca de bisú lo que voy a hacer es le voy a dar una forma más fina a mi ceja lo que vamos a hacer es lo voy a tratar de pintar la línea aquí como les digo lo que me pase ahorita ahorita lo componemos con un poquito de maquillaje vamos a hacer la línea siempre es importante que no se pasen de la forma de sus cejas porque si no se ven ya muy feas o se despintan y no quedan bien que la ceja ya le dimos forma ya está rellenada ahora lo que voy a hacer es tomar un poquito de base de maquillaje la que tú utilices o si no un poquito de corrector no suelo utilizar correctores blancos o más claros porque si no difuminas bien la línea se va a notar y para evitarnos eso creo que es más prudente que utilices alguna base de maquillaje y así no te mortifica si te quedó la línea si se ve mal o no voy a tomar un poquito de ese producto y ahora sí voy a limpiar donde me haya pasado y darle la forma a mi ceja mismo vamos a hacer en la parte de arriba tomamos un poquito de producto y vamos a limpiar por donde nos hayamos pasado y bueno así es como me ha quedado la ceja es como se ve literal mi ceja sin nada de producto prácticamente así sería un antes y un después y pues bueno este ha sido todo el vídeo espero realmente que les haya gustado mucho si es así por favor no se les olvide compartir el vídeo regalarme su like y comentar estoy bien pendiente de cada uno de ustedes les mando demasiados besos cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo